Llegaba a casa en su camioneta cerca a la medianoche. La actitud sospechosa de un vehículo que se acercaba lo hizo reaccionar y lentamente retrocedía. En instantes, dos delincuentes con arma en mano bajaron de la camioneta para amenazar al conductor. Sin pensarlo, la víctima pisa el acelerador y retrocede para escapar de los zampones, chocando violentamente con la fachada de una vivienda. Tras el ruido del impacto, vecinos de la calle Eduardo Becho en Santa Catalina, La Victoria, salieron de sus viviendas. Fue donde los delincuentes ya descubiertos huyeron del lugar. Vecinos indican que los robos son constantes en esta zona y por ello buscan implementar medidas de seguridad, pues el municipio los tiene olvidados.